Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar, como estamos en verano, justamente de algunas recomendaciones, el top 6 recomendaciones que necesitamos hacer o cosas que necesitamos llevar para tener unas vacaciones felices, saludables y regresar muy contentos después de un merecido descanso. Por supuesto, si están viendo este video dentro de 10 años y ya no hay pandemia, qué afortunados son. Espero lo estén disfrutando mucho. Si están viajando durante la pandemia, tenemos toda una serie de recomendaciones para evitar el contagio de este virus pandémico. No va a entrar mucho en esto, ya lo hemos platicado en otros videos, pero esas van a ser recomendaciones aparte. Ahorita es para una vacación normal en un mundo que no está en pandemia. Vamos a ver cuáles son. Recomendación número uno. Cuando nosotros vamos de vacaciones, usualmente vamos a lugares que son muy soleados, como la playa. Incluso en lugares que no son tan soleados, el sol puede ser un problema. Justamente sabemos que el estar expuesto al sol, el sol tiene los rayos ultravioleta que llegan a las células de nuestra piel y, por supuesto, pueden dañarlas de manera muy importante y a veces de manera permanente, aumentando el riesgo de algunas enfermedades como melanoma, cáncer de piel y otras patologías de este tipo. Para prevenir este tipo de lesiones, ya sea solo una quemadura, incluso el broncearnos, por supuesto, es una lesión que le estamos generando a la piel. Lo ideal es proteger a nuestra piel de esta exposición solar. ¿Cómo vamos a protegerla? Primero que nada, tenemos que evitar el contacto directo con el sol y si vamos a tener este tipo de contacto, preferentemente que sean las horas en las que hay menos exposición de luz ultravioleta a nuestra piel, que más o menos en la mayoría de los sitios del planeta es entre las 10 y las 4 de la tarde. Es como las horas en las que hay mayor exposición a luz ultravioleta y cuando deberíamos evitarla un poco más. Otra recomendación es, por supuesto, proteger nuestra piel, idealmente con ropa que no permita que los rayos ultravioleta lleguen directamente. Importante recordar, no solamente la piel está expuesta, también tenemos expuestos los ojos, entonces usar lentes oscuros que protejan contra los rayos ultravioleta, tanto UVA como UVB, que ambos son dañinos para la piel y en general para el cuerpo. Usar sombreros que ayudan también bastante y usar manga larga cuando sea posible. Si vamos a estar expuestos, si vamos a estar con menos ropa, por ejemplo, yendo a la playa con traje de baño, muy importante aplicarnos suficiente protector solar. Este protector solar debe tener un factor de más de 15. Más de 15 es cuando ya estamos teniendo una protección real contra los rayos ultravioleta. Tenemos que asegurarnos que nuestro bloqueador tenga por lo menos más de 15 en cuanto a su SPF y que además de este más de 15 en el SPF, que nos diga que está cubriendo contra rayos UVA y contra rayos UVB. Además de esto, necesitamos aplicarnos de manera generosa en todas las partes de nuestro cuerpo que vayan a estar expuestas, menos por supuesto los ojos, este bloqueador solar. Además, ya que nos lo aplicamos de manera generosa, tenemos que reaplicarlo cada dos horas. O si me metí a nadar o me metí a la playa, una vez que yo salgo, volvérmelo a aplicar porque por supuesto puede perderse a través del contacto y la exposición con el agua. Si mi bloqueador solar cumple con todos estos requisitos, pero tiene más de uno o de dos años, principalmente de dos años, lo ideal es ya tirarlo y conseguir uno nuevo debido a que los químicos van perdiendo su estructura, van perdiendo su eficacia y puedo ya no estar tan protegido como yo pensaba que lo estaba. Finalmente, tomar mucha agua y tratar de no estar tanto tiempo expuesto al sol porque puedo tener quemaduras solares, a veces graves o incluso si no son graves, más adelante se pueden complicar a través de manchas o a través, como mencionábamos, de cáncer de piel. Hay que cuidarnos bastante del sol. De nuevo, en la playa es donde más nos tenemos que cuidar porque hay un chorro de sol, afortunadamente, pero incluso cuando vamos a otros sitios que de pronto pareciera que no hay tanto sol, la exposición normal al sol, no estar encerrado en tu oficina o en tu casa tomando juntas todo el día, ya es una exposición extra que tenemos con el sol y debemos ser muy cuidadosos. Punto número dos, tenemos que cuidarnos de los piquetes de mosquitos. Ya hablamos previamente que la familia de los mosquitos Aedes va a transmitir un sinnúmero de infecciones, a veces severas, como el dengue, la malaria, van a transmitir también el zika, el chingungunya, etcétera. Les dejo en la parte de arriba el video en el que hablamos de esas infecciones y lo peligrosas que pueden ser. Cuando nosotros estamos viajando a una zona que probablemente tiene mosquitos, que a lo mejor es endémico de algunas de estas infecciones, necesitamos protegernos lo más posible de, por supuesto, que nos vayan a picar. Específicamente, lo que podemos hacer es, de nuevo, utilizar mangas largas. Mientras más ropa esté cubriendo nuestra piel, menos probable es que vayamos a tener contacto con el mosquito y contraer todas estas infecciones que, de nuevo, pueden ser bastante severas. Ahora, además del uso de ropa larga, por supuesto, tenemos que asegurar que cuando estamos durmiendo, donde nos estamos quedando, tenga mosquiteros, idealmente mosquiteros tratados con algún antimosquito, algún producto repelente, que ahorita vamos a enseñar cuáles son los más adecuados. Nuestra ropa, si tiene algún repelente ya intrínseco, también eso es bastante bueno y nos va a ayudar a evitar estos piquetes de mosquito. Finalmente, aplicarnos de manera igual generosa sobre la piel un repelente. El repelente siempre se aplica después que el protector solar. Primero me aplico el protector solar y después me pongo mi repelente contra mosquitos. Los compuestos químicos que están más investigados y que demuestran una mayor eficacia para evitar y disminuir los piquetes de mosquito son los que tienen DEET, picaridina, IR3535, el aceite de limón y eucalipto, el parametano y el 2-1-decanón. Entonces, todos esos están aprobados por agencias internacionales y cuando nosotros los vemos dentro de nuestro repelente, sabemos que ese repelente va a ser más eficaz para prevenir estos piquetes de mosquitos. Punto número 3. Especialmente en algunos viajes, cuando viajamos solteros de algún tipo, llevar anticonceptivos y, por supuesto, anticonceptivos de barrera. Esto va a permitir que pase lo que pase, el riesgo de una infección sea mucho menor y no nos arrepintamos después de lo que pasó a lo mejor en ese viaje. De nuevo, les dejo un video en la parte de arriba nomás para que chequen. Entonces, siempre asegúenme de que estoy llevando anticonceptivos y anticonceptivos de barrera. Punto número 4. Tener cuidado con la comida. Específicamente, aquí hay dos puntos muy importantes. Tener cuidado con la comida me refiero a, usualmente, cuando vamos a un sitio, los locales ya están acostumbrados al microbioma y a ciertos microorganismos dentro de esa comida. Y cuando nosotros la comemos, podemos tener el riesgo de malestares gastrointestinales, enfermedades gastrointestinales. Entonces, siempre ser cuidadosos con qué estoy comiendo y asegurarme de estar comiendo en lugares que yo sé que son limpios, que está bien preparada la comida. Siempre comer comida completamente cocida y que me la sirvan caliente. No arriesgarnos, idealmente, a comer cosas crudas que podrían afectarnos de manera más importante en nuestra salud. Entonces, eso va a evitar que tengamos este tipo de infecciones. Por supuesto, si estoy comiendo frutas y verduras, tratar de que se consuman lo más frescas posibles y que yo pueda ver cómo la están preparando y cómo la están desinfectando. Sé que no siempre es posible esto, pero bueno, son las recomendaciones ideales. Además de que quiero evitar justamente este tipo de infecciones, también tener cuidado con el tipo de comida que estoy teniendo. Muchas veces cuando viajamos, cuando estamos de vacaciones, nos damos más libertad para consumir mucha más comida o comida que es hipercalórica. Entonces, eso también debemos ser cuidadosos y de pronto, no cuando regresemos, que la báscula ya no nos reconozca y piense que somos otros. Eso también es bastante malo para nuestra salud, especialmente a largo plazo. Entonces, tener cuidado tanto con las infecciones asociadas a la comida como con el tipo de comida que estoy comiendo, que estoy consumiendo. Incluso también hay que tener cuidado con el alcohol dentro de la parte calórica y también dentro de la parte de que algo me puede pasar después de consumirlo. Ser moderados, tratar de seguir una dieta adecuada, tratar de consumir productos frescos y bien preparados, nos va también a proteger de cualquier cosa que pueda suceder. Punto número cinco. Ya que estoy de vacaciones, las cosas pueden pasar. Puede darme algo, puedo tener una quemadura y que me duela, puedo torcerme un tobillo, puede dolerme el estómago por la comida que estoy consumiendo, etc. Entonces, tratar de preparar una bolsita con medicamentos, medicamentos libres de receta, que no requiera una receta médica, para llevarlas en mi viaje y entender cómo se consumen esos medicamentos. Entonces, usualmente, al menos en mi familia, lo que hacemos es llevar algo para el dolor, usualmente paracetamol, que es bastante seguro y bastante sencillo de utilizar. Puede ser también ibuprofeno y la ventaja es paracetamol e ibuprofeno pueden incluso administrarse en niños. Hemos visto ya cuáles son las dosis y cómo es que se dan esos medicamentos. Llevar usualmente algo para los cólicos abdominales y para problemas diarreicos. Hay diferentes opciones también y, por supuesto, llevar cualquier medicamento que yo ya tenga prescrito para mi hipertensión, para mi diabetes, para mi hipercolesterolemia o que tengo que tomar algún otro medicamento que me haya mandado mi médico, ya tener para todo el viaje todo el medicamento que yo vaya a necesitar. No olvidarme de ninguno, porque si yo voy a otro país o a una región que está más lejos, podría yo no conseguir de manera tan sencilla el medicamento que voy a estar necesitando. Entonces, tener un botiquín, en ese botiquín, de nuevo, medicamentos muy generales que yo pueda necesitar, tener como un pequeño kit para primeros auxilios, literalmente para algún golpe, para alguna cortadura, tener que hacer. Y finalmente, los medicamentos que me prescribió mi médico para asegurarme de que no me hacen falta durante mi viaje. Muy importante este botiquín y este kit para primeros auxilios. Y punto número seis y punto final de estas recomendaciones sería revisar a dónde estoy yendo, especialmente, por supuesto, en viaje internacional y ver si tengo todas las vacunas requeridas. Me ha pasado que de pronto las personas quieren viajar a un sitio y descubren que para entrar en ese sitio te piden alguna vacuna o hay alguna infección que no hay en tu país, pero que allá es endémica y que con una vacuna estarías completamente protegido. Entonces, asegurarte de qué vacunas son las que te piden para el lugar al que tú vas a viajar, asegurar que ya tienes las vacunas y que específicamente tienes todo tu esquema completo. Y si hubiera alguna vacuna que no te exigen, pero que te podría proteger de una enfermedad endémica de esa región, también aplicártela, por supuesto, antes de viajar. Entonces, estas son las seis recomendaciones más importantes antes de que nosotros nos vayamos de vacaciones o de viaje. Esto aplica tanto para playas como para sitios que no son playas, ciudades y demás. Cuéntenme qué les pareció, si ustedes la siguen o no la siguen, si a lo mejor me faltó alguna que ustedes hacen y que siempre les ha servido mucho y no la mencioné en este video. Finalmente, gracias por ver hasta esta parte del video. También muchísimas gracias a las personas que nos apoyan con una donación mensual todos los meses. Este video en particular se lo dedico a Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García y Georgina Joab Rodríguez. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado a través de este tiempo. Con eso terminamos y no olviden, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.